Perreo, siempre que sale vuelve del revés Es una demonia de cabeza a pies La llevan de par y hacer el par y pez Y ella quiere que le dé contra la pared Si alguien me conoce porque te he nombrado Puta de oferta en el supermercado Mirando mi sombra hay un demonio al lado Es como estar solo aunque tú estés al lado Tan izquierdo, lo que tengo es que no te tengo respeto Por ella mato mi Julieta Capuleto Yo no me prometo, tampoco prometo Solo se romer Siempre llevo el fincho por si acaso vivo Hay demasiados frugas, muchos enemigos Yo no soy mi Caprio, nunca ligo Pero está tu gata loca por chicar conmigo Sabe que si voy la voy a romper Conmigo se vino y le quité la sed